Atención, en un giro inesperado de los acontecimientos políticos, la vicepresidenta Kamala Harris ha causado revuelo al cambiar su postura sobre el fracking, un tema que ha hecho sudar frío a muchos votantes en estados indecisos, especialmente en Pensilvania. Originalmente, Harris se comprometió a prohibir esta técnica durante su campaña presidencial de 2020. Sin embargo, en un sorprendente acto de acrobacia política, ahora asegura que no la prohibirá si es elegida para un segundo mandato. Jeff Eshelman, presidente de la Asociación Independiente del Petróleo de Estados Unidos, ha manifestado su escepticismo. Como nativo de Pensilvania, entiendo la importancia del petróleo y el gas para nuestras comunidades. Es difícil tragar esta nueva postura sin un plan claro, comenta, apuntando a la falta de claridad en las políticas energéticas de Harris. Según Eshelman, la reciente postura de la vicepresidenta indica que, en tiempos de incertidumbre, lo que se necesita es energía local y asequible para mantener los precios del gas bajo control y reducir la dependencia del petróleo extranjero. La industria del petróleo y gas no se queda atrás, y Amanda Eversol de API destaca que los votantes merecen saber cuál es la filosofía de la vicepresidenta. Su repentino interés por el fracking, según analistas, podría ser un intento de captar el apoyo de esos cruciales votantes indecisos en un estado que podría decidir las elecciones. La encuesta del New York Times revela que el 43% de los votantes se opone firmemente a la prohibición del fracking, lo que convierte a esta cuestión en un tema de debate caliente. La ironía no se pierde en este escenario político. Es como dicen, el pez por la boca muere. ¿Será que Harris se ha dado cuenta de que las palabras son poderosas, pero la energía es esencial? ¿Podrá su cambio de postura resonar con el electorado de Pensilvania? Bendición para Estados Unidos de América y sus familias. Gracias por ver el video.